Estuve buscando a dos metros bajo tierra Bueno, y ahora he decidido dormir sobre la tierra Pasé tanto tiempo lamentando lo que no entendía Que ahora prefiero que me den las claras del día No, 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 no No más llorar Y me tiembla todo Muy bien Recorro montañas, desierto, ciudades enteras y no tengo ninguna prisa Y para donde quiera La música que yo soy Y ahora un día escuchar la noche No pienso enterrar mis colores Pa' que vuelan menos Voy a sacarlo de adentro, cerca del mar Pa' que se lo lleve el viento Pa' que se lo lleve el viento Pa' que se lo lleve el viento Oye, pa' mí la burra grande Ande, que ande, o no ande Que la quiero para coser A quien me fortuna este cante Que tengo yo en mi soledad Siento de canciones talarear De empezar y me acabar Apunto, apunto, apunto Deje lo que tengo yo en mi soledad Siento de canciones talarear De empezar y me acabar Apunto, apunto, apunto de estallar Que tengo otra en mi soledad Siento de canciones talarear De empezar y me acabar Apunto, apunto, apunto de estallar Y acuñar que nadie va a amar Quiero que comprenda por qué son dos mil amas Pues pa' mi corazón Pa' mi pensamiento Pa' mi reflexión ¡Qué bonita!